Un iceberg es una serie de teorías, curiosidades y elementos que componen a cierto aspecto social, en este caso un juego como lo es Brawl Stars. Se encuentra distribuido en una metáfora llamada iceberg, por lo que la composición de este a simple vista se muestra el pico o la cima, y es lo que la mayoría toma como cierto o logra apreciar, sin saber que existen más cosas debajo de. Hola y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traemos la segunda parte del iceberg de Brawl Stars, si no has visto la parte 1 te lo dejaremos en la tarjetita que aparece a continuación o al final del video. Antes de comenzar te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, todos los enlaces de ellas estarán en la cajita de la descripción. Sin nada más que agregar, ¡comenzamos! ¿Nani tortura a otros luchadores? En la transmisión en vivo de la radio se publicaron algunos mensajes en el chat en vivo, diciendo que Nani está torturando a otros luchadores, y que Pam tiene que detenerla. Más tarde se descubrió que estos mensajes no fueron publicados por la cuenta oficial que estaba transmitiendo la transmisión, y por lo tanto fueron inventados. Líneas de voz de Mousebot Project Laser tenía un personaje jugable que se ve exactamente como el robot pequeño y rápido de BuzzFight y RoboRumble. Este robot tiene algunas líneas de voz como OOO y Construyendo, que se dice en una voz robótica monótona y aguda. 9U22GGB0 Un club extraño en Brawl Stars. Todos los miembros del club tienen nombres similares, comienzan con SKT y luego siguen en 3 a 4 números, y tendrán que desbloquear todos los Brawlers en fuerza 10. Aunque no tengan suficientes trofeos para desbloquear algunos Brawlers del camino de trofeos como 8-Bits o Ems, probablemente sean cuenta de desarrollador. Actores de voz de robots de Brawlers Algunos de los robots Brawlers como Riko, Sprout y 8-Bit, tienen líneas de voz que suenan como un actor de voz humana con un cambio de voz robótico, lo que hace que algunas personas se pregunten quién las interpretó. Conexión espiritual de Bo Las líneas de Bo hacen referencia a espíritus y fantasmas, por ejemplo, los espíritus están llamando a mi nombre, o lucho por mis antepasados. Esto se debe a que las tribus nativoamericanas tenían fuertes conexiones y creencias con espíritus y fantasmas, y voz se basa en miembros de tribus nativas. Brawl Enigma Un acertijo IRG de Brawl Stars para promocionar la actualización de Retropolis a mediados de 2019. La gente se emocionó de que la próxima actualización sería una gran actualización con contenido nunca antes visto, pero terminó solo presentando a Vivi un nuevo entorno y algunas otras cosas más. Código fuente parcialmente descompilado Algunas personas usaron Yadra, una herramienta de descompilación gratuita, para descompilar el código fuente de Brawl Stars. No es perfecto porque le faltan funciones y nombres de variables, pero revela algunas cosas como un modo de juego llamado Artifact, que podría ser uno de los modos de juego eliminados o un nombre para el prototipo de GenGrop de Project Laser. Líneas de voz sin censura de Iyaki Algunas personas creen que las líneas de voz sin censura que publicó Radical Rush han sido censuradas y que Iyaki realmente dice malas palabras. Servidor de escenario Hay un servidor escenario de Brawl Stars, que se utiliza para las pruebas de los desarrolladores. Se puede acceder redirigiendo Brawl Stars a una dirección IP diferente, que no se dirá por razones de privacidad. Este servidor recibe actualizaciones unos días antes que el servidor público y tiene diferentes tablas de clasificación. ¿Brawl Stars es personalizado? Algunas personas creen que Super Mario 64 tiene una IA experimental que personaliza el juego para el jugador de formas que no pueden notar. Ese juego se lanzó en 1996, por lo que tendría sentido que los juegos más modernos pudieran tener una IA aún mejores. La tienda de Brawl Stars es una diferente según el jugador, por lo que tendría sentido que ésta esté personalizada. Los teléfonos modernos pueden almacenar y rastrear una gran cantidad de datos personales como ubicación, cámaras, micrófonos, finanzas y contactos, por lo que tendría sentido que una IA pudiera usar esta información para adaptar su juego para una mejor experiencia. ¿Qué pasaría si la actualización, más pequeña, que introdujo nuevos aspectos de línea y soporte para frecuencias y actualizaciones más altas, fuera solo un encubrimiento para ocultar el hecho de que agregaron personalización a esta actualización? Registro de chat completo del servidor de escenario. Debido a que la mayoría de los desarrolladores tienen acceso al servidor de escenario, el registro de chat completo podría contener información privada sobre Brawl Stars y su desarrollo. BOTS AVANZADOS La conspiración establece que Brawl Stars tiene bots avanzados que se comportan como jugadores reales y que la mayoría de las personas contra las que has jugado no existen. Están controlados por la misma IA de personalización del juego y están entrenados utilizando gigabytes de datos de entrada de jugadores para hacer que los bots avanzados parezcan jugadores más reales. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y comentar que otros videos les gustaría que hiciéramos. Sin más por el momento me despido y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.